qué pases guajes bienvenidos a nuestro canal de youtube bienvenidos aquí a un nuevo vídeo blog miraré a ver es que tengo por aquí todos estos palos y eso no puedo ni levantar la cámara casquín gorrina pinchu gorro debajo para el frío chaquetina culote bueno estamos ya completamente preparados para salir a entrenar ya tenemos aquí la la berria vale bidones bien cargadinos uno de agua este lo llevamos con triforza como veis llevo dos vídeos cuando llevo dos bidones le meto la bolsina aquí atrás donde llevo herramientas y algún gel de emergencia ya sin case ya tú sabes que la cosa se alargue o se complique nos vamos todo preparado ojo la ruta de hoy porque va a ser fechada buena va a ser kilometrada va a ser rodar va a ser va a ser subir puertos como el fitu ojo cuidado llevo la gopro ya metidina la bolsita atrás de la chaqueta y vamos a darle lija a esta berria vamos para allá bueno pues mirar en este momento ya estamos ya hemos llegado a riondas ya estamos en el fitu vale que ya os comentamos una cosita después del fitu hasta aquí muy sencillo fueron algo más de unos 60 kilómetros vamos a 30 de media tiene una cadencia de 91 revoluciones por minuto de media con lo cual pues muy guay aquí va a meter un chuflo de cafeína bien curioso para poder tirar para arriba en el fitu vale y luego ya bajaremos a columna donde tomaremos un pastelín ojo la ruta para la gente de aquí alrededor salido oviedo oviedo polas hierro nava infiesto a riondas todo por la nacional a riondas y giramos vamos a subir el fitu pasamos a columna bajamos a columna vale de columna vamos a vía viciosa y viciosa pillamos a carretera de la campa salimos a polas hierro y volvemos otra vez a oviedo nos saldrán aproximadamente unos 140 kilómetros en el día de hoy ojo la pechada javerín mira ver 5 orines y algo más guapos de disfrute que cuidado hemos estado en la zona de infiesto en temperaturas de 1 y 2 bajo cero de la marinera bueno vamos para allá me he tenido que subir aquí a la acera y tal a grabar porque hasta aquí en la nacional es terrible el tráfico que hay ala vamos para arriba en plena subida en plena subida al fitu más narices esto ya os habéis que soy un picao hoy por la mañana antes de salir fui a astraba de día favorito del segmento de la subida al fitu y ahí vamos eh ahí vamos voy 28 segundos más rápido que mejor tiempo manda huevos manda huevos a dios mío eso sí vamos a sacar un entreno acojonudo eh va a ser muy bueno pero tengo un dolor de patas de ayer de la carrerina de nada que hice por el naranjo que flipas ahora después de tanta bici debido al problema en el pie en el momento en el que corro algo flipas día siguiente unas agujetas brutales petada petada pero petada gansa petada gansa tío petada gansa gansa pero gansa gansa petada todavía me quedan unos 4 kilómetros vale para coronar ya he perdido el pr ya voy 15 15 16 segundos por detrás del pr pero las patas en subida no van y he venido rodando muy bien con mucha regalencia a mi gusto en el momento en el que ha habido que ha perdado un poquito aquí en la subida el cuerpo no va eh hostia me va a tocar sufrir un huevo tío porque estoy en casa dios de casa y me queda todavía todo el desnivel positivo y voy solo con lo cual toca remar la madre que me parió chavales mirar eh mirador del fitu hemos llegado ya arriba al rato de firma de mi niña pero ya más impresionante tenemos aquí y que jodida máxima he llevado bien algo de 40 y pico segundos por detrás de mejor tiempo colombia colombia y siempre que pasaba siempre paro aquí la última vez que pasé que fue hace dos años tomamos aquí un carvallón que era una maravilla en el día de hoy tiempo poca cosa pero bueno vamos con una casadilla cafetín a ver si esto si la casadilla nos levanta de entreno porque madre mía estoy ahora mismo a 50 kilómetros una cosa así de casa pero con dos subidas por el medio bastante potentes con lo cual a ver te digo yo que esto no lo levanta ni grúa es el rosu hoy eh madre mía ay subiendo a la campa última subida fuerte vale ya tomamos el cafetín en Colunga fuimos a la bella y última subida vale vamos a 27,4 de media qué pasa que yo este entrenamiento lo he hecho hace dos años en el verano del 2018 y lo hice a 27,1 de media mi objetivo en el día de hoy era superar esa media aunque fuese 27,2 vale bueno pues estoy subiendo aquí a la campa voy reventado voy con una petada brutal en el momento en el que pica mínimamente para arriba a ver en las patas no funcionan tengo unas agujetas de trail de ayer exagerado y parece mentira es solamente año es una hora, hora y 10 creo y muy suave y sin embargo estoy reventadísimo vamos a liberar como podamos y nada intentad mira 27,3 ya a madre que te parió intentar que la media después de la campa no baje mucho e intentar que esté bien cerquita a 27 yo creo que no conseguimos objetivo hoy eh petada guapa llegamos a la campa más o menos a ver que se ha acabado el positivo aunque quedan repechos de esos que revientan vale a ver 26,4 nos ha bajado vale si fuésemos capaces de subirlo a 27,1 o 27,2 joder estoy cansado eh vale si es 27,2 habríamos hecho cumplido el objetivo 27,1 lo igualamos por debajo de 27,1 fracaso absoluto vale me han dado huevos que de aquí a casa mira que era un paseín bien rico como el solín que hace eh y no tengo que apretar afayana Bien Me he puesto un poco de pico con la música En el día de hoy, me cago en la mar Que me he metido arriba, aquí con la épica Me cago en la mar Oye, apuestas, ¿qué decir? Llegamos, cumplimos el objetivo O no lo cumplimos Me cago en la mar Hasta los días en los que se está cansado En los días en los que toca sufrir Más de la cuenta o más de lo que tengamos planeado Hay que dar lija Y hay que dar absolutamente todo Me cago en la mar Cumplimos el objetivo Ya no solamente llegamos a la media 27,1 Sino que llegamos a 27,5, 27,6 Con lo cual, de lujo Apretamos en los últimos kilómetros Le dimos caña y sacamos un entreno Brutal De posiblemente El mejor o de los mejores entrenos Que he hecho en estos dos últimos meses Con lo cual, de lujo Y además, es que este es un entreno Que vale por dos O sea, ya no solamente los kilómetros Las horas, el desnivel El ritmo que metimos Y haber cumplido el objetivo Sino que además Este fue un entrenamiento de aquí De ver que las patas no iban De ver que el cuerpo no estaba En el mejor momento Y sin embargo, seguir remando Seguir dando caña No tirar la toalla Seguir dando, 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 dando Agachar la cabecina Y apretar, apretar, apretar Y encima, apretar Hasta el último puto kilómetro Tío Apretar hasta llegar a casa Y eso me cago en la mar Estos entrenos así suman Que flipas Me molan mucho Oye, venga Nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Trail running A saco Un abrazo No olvidar, eh Suscribiros ahí a fuego Nos vemos en el próximo vídeo Trail running A saco Un abrazo Adiós amigos Madre mía Tengo que ir en pila Cacharros Que tengo que andar esquivando Por arriba, por abajo Por todos los lados Adiós amigos Chao